muy buenas chicas de youtube como saben es pero que bien bueno que todo hoy que pasó el pelo esta vez de porque una finita infusión rato lo que bueno que lo continuamos con cien capítulo anterior capítulo que vencimos al primer alto mando aquí está todo tal y como lo dejamos así que vamos a seguir avanzando siguiente al tomando es bruno al con sus con sus pokemon al nivel el 57 como máximo así que debo tener muchísimo pero muchísimo cuidado de qué es lo que van a hacer si son tipo lucha me conviene ir con un tipo fantasma me conviene con tipos fantasmas ahora con quién comenzar podría comenzar con asca ya que si son tipo lucha en verdad vamos a ver porque puede ser tipo roca porque el anterior era tipo agua o tipo hielo ya me perdí bueno yo soy bruno uno de los elite for alto mando fiel pokémon fuerzas tipo hielo alguien me explica de que acaba de pasar aquí bueno son tipo hielo bueno son tipo hielo no terremoto a ver van a ser tipo hielo no puedo sacar a pome esa es la cosa tipo hielo está complicado esto eh si vamos adelante eh terremoto terremoto otro ya otro restaurar todo me sirve dragon tail qué sé me copió el ataque el maldito me lo hizo la zarabón o sea la zarabón de esa espada para afuera para afuera para afuera para afuera para afuera para afuera eh charcel eh ah vale 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 o sea son más rápidos what eh no debería de matarme nueve PS ostras eh lapras es que nueve PS me embarró eh cambiamos 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 nueve PS ay 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 dormimos triple kick como que fallé como que fallé triple kick uno dos tres perfecto no 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 vale 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 triple kick uno dos tres bien uff uff otro lapras otro lapras amigo tiene dos tiene dos lapras a ver soy más rápido ¿no? me quedo me curo falló lo duermo string perfecto y triple kick uno dos tres ya no no me hace nada pero no se durmió what que raro que no se haya dormido nivel cincuenta y ocho eh de subgrino eh asca bebe bebe ah vale era eso vale vale algo tranquilito al menos para afuera uff vencimos a bruno oye dos tipos de hielo seguidos o que tengo muy mala suerte o que mira como quedaron osea asca bonilo y pom no subieron nada pero danilo que si lo pierdo ok siguiente al tomando bruno listo al menos sabemos que ya cierra random eh agatha nivel cincuenta y ocho nivel cincuenta y ocho eh vamos a curar pero hiper no no hiper no max potty a daniel a iam y a trabu recordemos que eh si el alto mando ocupa eh un restaurar todo yo puedo usar uno en batalla así que bueno ahora dijimos nivel cincuenta y ocho subamoslos al cincuenta y siete ahora me la hicieron con trabu yo queriendo usar eh que eso pero soy físico esa es la cosa eh me la hicieron yo queriendo usar cola dragón y ellos me lo regresan justo un ataque que que copia el ataque que va a usar el oponente osea what a ver como vamos para ver si puedo usar aters para ver si ocupo aters o cambio quince veinte dieciocho veinte estamos bien eh siete dieciocho puedo aguantar una más dos de más eh si tu aguantas una más ya después del siguiente yo creo que vamos a tener que eh cambiar y todo ok a ver hay que tener muchísimo cuidado porque no sé que va a ser el siguiente al tomando puede ser dragón, fantasma, tierra, psíquico, veneno eh de todo osea perdón pero lo dije como la canción eh tarar tierra, psíquico, veneno, eléctrico, agua, fuego y normal, volador yo lo roca y acero, lo chayada tanana ok de dragón, fantasma, tierra, psíquico, veneno aquí está eh bueno eh veamos que es lo que podamos encontrarnos pero de momento estamos súper bien así que bueno chicos espero les haya gustado darle suscribirse de la campanita de youtube siempre pero siempre notifique y nos vemos atrás hasta otra bye bye